¡Hola, dragoncillos y dragoncillas! ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida un día más a mi canal. Estamos en mitad de la semana, ya se acerca ese ansiado viernes que, vaya, es que llega el viernes y parece que somos libres. Y claro, se acerca el fin de semana, que es lo que nos gusta, no nos vamos a engañar. Como ya sabéis, por el título del vídeo os voy a hablar de cinco libros que tengo pendientes y que quiero leer. Es que últimamente estoy teniendo un problema enorme y es que tengo tantos libros por leer que no sé cuál de ellos empezar y no sé por qué. Es que como que a casi todos les tengo muchas ganas, hay algunos que no por ser demasiado largos y no me apetece meterme en una historia tan, tan profunda, pero la gran mayoría tengo muchísimas ganas de leerlos y he optado por el método de coger una taza, meter papelitos con el título del libro y sacar uno y que sea el azar el que decida. Pero claro, esto es un problema, porque he bajado el ritmo lector, no porque no me apetezca, es que realmente no sé qué libro elegir y eso me pasa por consumista, por tener un chorro de libros y por culpa de Papá Noel y de los Reyes Magos. Porque mira que dije que no quería libros y no me escucharon, hicieron oídos sordos. Que yo lo agradezco, porque a mí la cosa que más me gusta es que me regalen un libro. De verdad, a mí que alguien se entretenga en regalarme un libro sabiendo que me encantan y que encima ese libro me haga ilusión, quiera leerlo, me parece increíble. Además, es que me hace muy feliz. Pero madre mía, es que no sé cómo lo he hecho, que no consigo bajar de los 20 libros pendientes por mucho que lea. O sea, yo leo muchísimo y siempre estoy entre los 20 y los 18. Y de ahí no bajo. Por favor, Francisco, ponte a leer en condiciones y baja ya, que llevas un año con 18 o 20 libros sin leer. Así que hoy os voy a hablar de 5 libros que tengo aquí en la santería, dando vueltas en mi cuarto, esperando a ser leídos, que yo los quiero leer. Y de hecho, uno de ellos voy a empezarlo hoy, que es domingo. Para ustedes es miércoles, pero yo estoy grabando estos domingos. Así que, empezamos. El primero de todos, y es el que más reciente ha llegado a mi santería, es Heartstopper, de Alice Oseman. En inglés, se va a publicar pronto en español por Team Planet, el sello juvenil y un adulto de Planeta. Y ese libro me lo ha regalado Araceli, del blog Detrás del Conejo Blanco. Y bueno, tenía muchísimas ganas de leer esta novela gráfica, porque es una novela gráfica, no un libro. Y pues, que hablas de dos chicos que se conocen y surge el amor. Y no hay cosa que más me guste, como ya sabéis. Porque es que me conocéis esos temas. Porque creo que son necesarios y a mí me dan la vida. Porque uno se cansa al final de leer tantos libros en los que la chica se enamora del chico y el chico se enamora de la chica. Y a veces, pues, son necesarios estos libros. Y yo le tenía muchas ganas. Y además, que me lo haya regalado Araceli, pues, como que... Lo hace más especial todavía, porque sé que a ella le gusta un montón. Y yo estoy deseando leerlo. ¿Que sé de lo que va más allá de que dos chicos se conocen y surge el amor? No, no sé nada más. ¿Que lo voy a empezar? Sí, de hecho voy a empezarlo hoy, que me apetece, porque creo que va a ser ligerito. De hecho, ya está el segundo también publicado en inglés y va a salir el tercero muy pronto. Lo curioso es que la autora en la plataforma de tapas va subiendo los distintos capítulos, por así decirlo, de forma gratuita. Cosa que me parece bastante interesante. Intentaré buscar el link para ponéroslo en la cajita de la descripción. Sobre todo por si queréis leerlo y, bueno, pues, no os podéis permitir comprar este libro o porque, bueno, pues, porque no queréis comprarlo o porque no sabéis si os va a gustar, pues yo os dejaré el link y allí lo podéis leer de forma gratuita. Y esto, pues, que yo pronto voy a empezar a leerlo y ya está. Un libro por el que me vais a matar, que siga todavía sin leer, es El priorato del naranjo de Samantha Shannon y publicado por Roca en Tapadura, cosa que se agradece un montón porque es un señor tocho. Y os preguntaréis, ¿por qué no lo has leído si te lo compraste? Es nada más salir. Yo os lo cuento. Yo a veces tengo un problema. Yo hay libros que quiero leer muy fuertemente, pero como no me los compré en ese momento, sé que no los voy a leer en la vida. ¿Por qué? Porque luego me da pereza comprármelo. Sinceramente, cuando pasa mucho tiempo, y es que me ocurre, al final no acabo comprando el libro y al final me quedo con las ganas de leerlo, pero es como, bueno, pues lo meto en la lista de deseos y si alguien me lo quiere regalar, que me lo regale. Pero nunca nadie me lo regala, entonces, pues, me lo compré. ¿Que lo he leído? No. ¿Que no lo voy a leer en un futuro próximo? Probablemente, porque es un libro de los que no me apetece ahora mismo leer al 100%. Que sé que si lo leo me gustaría, porque es que, además, o sea, tampoco tengo muy claro de qué va. Tampoco tengo muy claro de qué va. Es como un mundo medieval, con magia, con dragones. Espero. Espero que haya dragones. Y sé que hay como dos princesas, dos reinas, que se enamoran. No sé nada más. De verdad que no sé nada más. Sé que el libro a todo el mundo le flipa, que a todo el mundo le encanta. Y es de estos libros que sé que le tengo tantas ganas porque me llamó a la atención, pero del que tampoco he querido saber mucho para no generarme expectativas. Porque a todo el mundo le dicen, madre mía, qué maravilla, qué fantástico. No he leído ni una reseña. Porque tengo clarísimo que como yo me haga un hype increíble, luego lo voy a leer y no me va a gustar. Y no hay cosa que más me duela que gastarme un dinero en un libro para que luego no me gusta. No voy a señalar a ningún libro, Circe de Madeleine Miller, madre mía. Y eso, que lo tengo pendiente, que probablemente lo lea. Puede ser que en el puente de febrero que tengo ahí, de un miércoles a un domingo sin clase y sin prácticas, me anime a leerlo. De verdad, porque, o sea, me apetece, pero no me quiero meter en un pedazo de tocho ahora mismo. De todas formas, no os preocupéis, porque cuando yo lo empiece, os lo diré por Instagram y os diré, que ya he empezado a leer este libro y a ver qué me parece. En Navidad, mi querida Piki, del Instagram Piki Books, me regaló Nymph House de Leigh Bardugo, la reina, la edición exclusiva de Waterstones, que tiene como este degradadito. No me atrecen en quitarle la sobrecubierta, pero también tiene un troquelado precioso en la tapa dura. Gracias, Francisco. Y además viene firmado por Leigh Bardugo y dedicado para mí, que yo os lo agradezco un montón a Piki, porque ella sabe que yo le tenía muchas ganas a este libro, que va de un Alex, que va a la universidad, y en esa universidad hay como un club de magia negra y empieza a haber asesinato. Y a mí me llama mucha atención porque es fantasía adulta que ha escrito la Leigh y a mí me hace mucha ilusión leerlo. Además, es que yo adoro a Leigh Bardugo, adoro cómo escribe y estaba deseando leerlo. Y cuando me dice, Piki, no te lo compres, que he hecho una cosita y me lo regaló por Navidad y dice, más firmadito y dedicado para mí que pone chufrán y la firma el garabato. Y a mí se me caían los calzoncillos al suelo cuando yo ese 24 por la noche lo abrí y tuve a mi niño conmigo. Que esto es curioso porque os estáis dando cuenta que ya os he enseñado un libro en español y otro en inglés y este también es en inglés y tengo más en inglés. De hecho, tengo más libros pendientes en inglés que en español porque he acumulado bastante en inglés, sobre todo por culpa de Fairyloot, que, bueno, me van mandando los libros, es verdad que intento leerlos rápido, si no el mes que me lo mandan al mes siguiente y que me van gustando. De hecho, ya he hecho algunas recomendaciones de esos libros. Pero se me acumulan. Se me acumulan porque es un... El ponerme a leer en inglés al final cuesta. El cambiar el chip de leer en castellano a inglés pues siempre me cuesta un poquito al principio que una vez leo un libro en inglés aprovecho y leo un par de ellos más porque ya pues he cogido el tono. Entonces, seguramente lea Ninhthaus cuando ya lleve un par de libros leído en inglés porque sé que leer a Leigh en inglés es complicadete porque Leigh King of Scars y se me hizo bastante pesado al principio porque no estaba acostumbrado como escribía la autora en inglés. Siempre lo había leído en castellano y estoy deseando. Estoy deseando. Es que me hace una ilusión. Además, sé que internacionalmente ha gustado muchísimo y me muero por leerlo ya. No sé si lo van a traer porque Hydra todavía no lo ha anunciado cosa que me ha sorprendido. Bueno, no han anunciado nada de Leigh Bardugo. No. Entonces, no sé si lo van a traer a España. Espero que sí. Sobre todo, bueno, por la gente que sé que os gusta Leigh Bardugo y que no leéis en inglés y espero que lo traigan y yo pues lo leeré y os hablaré de él. Otro libro que también tengo pendiente y este en castellano es Buenas Hermanas de Costa Alcalá y publicado por La Galera. Es un retelling de Mujercitas. Tampoco sé mucho de la sinopsis pero es Costa Alcalá y yo los tengo que leer porque es un autor y una autora que a mí me gustan muchísimo. Autores de la trilogía de La Segunda Revolución, una trilogía que me gustó mucho y que escribieran un retelling de Mujercitas me llamaba muchísimo la atención. Encima que fuera un retelling distópico pues echo mucho de menos la distopía, lo siento mucho y tengo muchas ganas de leerlo. Lo que pasa es que no he leído Mujercitas, el clásico y no sé si sería necesario leer primero el clásico antes que Buenas Hermanas sobre todo por pillar algunos guiños de la historia que supongo que habrá porque al fin y al cabo es un retelling y tengo muchas ganas de leer Mujercitas también. Lo que pasa es que no lo tengo. Ahora con el boom de la película he llegado incluso a pensar en ver la película antes de leer el libro pero creo que voy a esperarme y voy a leer el libro porque a lo mejor leo el libro y no me gusta y no quiero ver la película y a lo mejor me voy a gastar el dinero en la película para nada porque el cine está muy carete últimamente. Y eso que tengo esta distopía española arriba España aquí conmigo que también fue un regalo del Papá Noel de mi casa y estoy deseando hacerme con él o sea de leerlo y de vivirlo pero es que probablemente estoy en ese momento decisivo de decir ¿leo primero Mujercitas o leo primero Buenas Hermanas? Porque sé que si leo Mujercitas y me gusta este retelling probablemente lo disfrute muchísimo más y que entienda los guiños y entienda pues que sea un retelling de Mujercita no sé si me habéis entendido si me he explicado bien. Y el último que os voy a enseñar y no menos importante es God's Grave de Jay Kristoff segunda parte de Nevernight Nunca Noche están publicados aquí en España de hecho ha habido un jalo importante porque el tercero Dark Dawn ya ha salido en inglés y la editorial ha dicho que no saben si lo van a traer aquí a España y es como que se os caigan los huevos al suelo pero bueno yo no me voy a meter en esos temas porque bastante tracaílla ¿Por qué tengo God's Grave todavía pendiente cuando leí Nevernight? y me gustó lo vais a entender no me acuerdo de apenas nada y además fue un libro que me costó leer porque la narración que está utilizando Jay Kristoff en este libro es rara o sea se me hizo rara de leer me gustó sí se me hizo rara también no me acuerdo de mucho también entonces probablemente me busque una sinopsis en bueno no una sinopsis sino un resumen en inglés que hay siempre en internet que están súper bien de verdad porque te cuentan todo el libro y oye maravilloso sobre todo cuando hace bastante tiempo que no has leído una parte y tienes que leer la siguiente y te da pereza releer el libro como es mi caso y os preguntaréis ¿por qué no lo has leído todavía? bueno aparte de lo que os he contado es porque yo tengo estas ediciones en tapa blanda y la edición en inglés de Dark Down el tercer libro en tapa blanda con esta cubierta de esta editorial no sale hasta junio entonces yo sé que como yo le hago God's Grave y no tenga Dark Down aquí en mi casa no voy a comprar el tercer libro nunca y como me conozco he dicho espérate a que llegue junio te compras Dark Down y ya te animas a leer God's Grave y después Dark Down porque sé que es una historia que aunque yo me compre el tercero sin haber leído el segundo sé que me va a gustar el segundo y sé que me va a gustar el tercero entonces es eso es que a mí me sienta muy mal que las editoriales en inglés publiquen en tapa dura y 80 meses después en tapa blanda chica por favor pero luego también esto de Amazon que muchas veces las preventas de Amazon funcionan como el culo y te llega el libro 8 años después y esto ha sido todo espero que os hayan gustado los libros pendientes que tengo me gustaría saber cuáles son los libros que están esperando a ser leídos en tu estantería y cuántos son ya os digo tengo alrededor de 20-21 que bueno no son muchos comparados con otras personas pero como no me gusta hacer comparaciones para mí son muchísimos dale like al vídeo si te ha gustado suscríbete al canal si aún no lo has hecho que no sé a qué estás esperando y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo espero que estéis pasando una buena semana y no os preocupéis si se os está haciendo cuesta arriba porque bueno ya se acaba ya está a puntito de llegar el viernes vais a tener el sábado y el domingo para hacer desconexión total y yo de verdad os animo días malos los tiene cualquiera y no os sintáis mal por tener un día malo que es lo normal os mando desde aquí un beso muy grande y espero que estéis leyendo mucho que ya se acaba el primer mes que a ver cómo se presenta el resto del año febrero maravillosa más acerca de San Valentín adiós